Con esta cara se quedó la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, cuando recibió de manos de una niña el currículum de su padre. Esto sucedió cuando realizaba un coloquio con niños el día de llevar a tus hijos e hijas al trabajo. Y es que Michelle Obama se reunió con estos pequeños para recibir sus preguntas en la Casa Blanca durante este día tan especial. Y en primer lugar quiso agradecer a los hijos de los trabajadores de la Casa Blanca por las horas que sus padres no pueden estar con ellos. Pero sin duda la protagonista fue esta niña de 10 años que sorprendió a la primera dama dándole el currículum de su padre que, según dijo, lleva tres años en paro. Tras esto, Michelle Obama decidió darle un afectuoso abrazo a la niña y después decidió contarle a los niños lo que había sucedido. La familia de la niña, que se llama Charlotte Bell, según la agencia AP, bromeó con hacer esta entrega debido a que su padre trabajó en la campaña de Obama en 2012, pero nunca pensaron que la pequeña llegara a hacerlo. Y es que las preguntas que hacen los niños son reflejo de las preocupaciones de sus padres. Y el paro, que en Estados Unidos ronda el 7% de media, es un tema que preocupa a muchos hogares estadounidenses en estos momentos. No, 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 no.